Conjunto a tu corazón Conjunto a tu amor A ti De solas y odias Tiro Vivirte allá aquí Ese querido Río Mucho servicio Que buscó en mi Conjunto a tu corazón Conjunto a tu corazón Como ayer Por eso nos han quedado sin luz Y en mi despierto La mente es a tu corazón Como una burla Mi dolor Hoy como ayer Hoy como ayer Hoy como ayer tan sola Hoy como ayer tan extraño Que me hiciste Cuando olvidando mi querer Te fuiste Hoy como ayer Hoy como ayer Hoy como ayer tan extraño Y de esas sombras Otras sombras En el barco de carne Y más que a mí Hoy como ayer Hoy como ayer tan extraño Que me arrastre en mi Pero sin seguir Seguida viviendo en mi Hoy como ayer tan extraño Hoy como ayer tan extraño Hoy como ayer tan extraño Y de esas sombras